Estamos, por tanto, en una colaboración que creo que ha resultado eficaz, alcaldesa, y que nosotros estamos dispuestos a mantener y a incrementar si esta es la demanda que así se nos plantea por parte del Ayuntamiento. Al mismo tiempo, mantenemos una colaboración con lo que es un tejido social muy dinámico, muy importante, asociaciones de todo tipo, culturales, sociales, educativas, deportivas, sin duda que están ubicadas y que tienen su actividad principal en la ciudad. Encuentran en la Diputación también un recurso en el que solicitar ayudas y contribuimos también a ese dinamismo.